Tengo ganas de verte Y besar toda tu piel Tengo ganas de verte Besar toda tu piel Como los team a ver No me importa lo que digas Esta noche hacemos una familia Ya dejemos todas las mentiras Me encantaba como tú me lo hacías Dime cuándo dejarás ese bobo Él te controla también el celoso ¿Cuándo le vas a decir de nosotros? ¿Cuándo volverás? Ya no aguanto más Me matan las ganas Tu cuerpo me llama Tu cuerpo me llama Tengo ganas de verte Y besar toda tu piel Tengo ganas de verte Besar toda tu piel Como la última vez Sabes que conmigo pudiste vivir Lo que sientes por mí Siento por ti Sabes que conmigo pudiste vivir Lo que sientes por mí Yo siento por ti Yo siento por ti Tengo ganas de verte Y besar toda tu piel Tengo ganas de verte Besar toda tu piel Como los team a ver No volverás Ya no volverás Ya no aguanto más Me matan las ganas Tu cuerpo me llama Tengo ganas de verte Tengo ganas de verte Y besar toda tu piel Tengo ganas de verte Besar toda tu piel Como los team a ver Sabes que conmigo pudiste vivir Lo que sientes por mí Siento por ti Sabes que conmigo pudiste vivir